La situación es preocupante en general en todo el país y obviamente hay particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que tiene que ver con cantidad de población y cómo se reparte esa población al interior de la provincia de Buenos Aires que hace que estemos preocupados y preocupadas de manera activa, digo yo, porque las medidas es una forma activa, por más de que nos cueste, de que sean difíciles, de que entendamos la necesidad que vive mucha gente en la diaria cuando se puede ver disminuido su laburo, es complicada la situación, pero es cierto que me parece que es lo que mejor puede hacerse para evitar más muertes, entonces desde ese lugar también hay que tratar de ser solidarios y solidarias todos nosotros, quienes trabajamos en el Estado, me parece entender también que la persona que por ahí tiene un restaurante, un bar, tiene que vivir de eso, la hotelería tiene que vivir de eso y bueno, que las restricciones tengan una lógica y sobre todo que las restricciones tengan acompañadas de controles en las localidades, en esto de poder evitar lo que se conoce como boliches, fiestas clandestinas, bueno, en eso tener como mayor regulación y en el uso de barbijo, ventilación cruzada, limpieza de lugares, y bueno, me parece que la escolaridad, más allá de que es un tema, porque, a ver, y lo digo como mamá aparte, realmente es muy complejo el hecho de sostener la virtualidad porque en algún punto desorganiza toda la vida cotidiana, pero es la única forma en que la mayoría de los países pudieron frenar la circulación del virus, entonces, cuesta, sí que cuesta, porque venimos de hace más de un año muy largo, con el encierro, un sistema de salud que está muy cansado, los profesionales están muy agotados y agotadas, es un esfuerzo más que hay que seguir haciendo, porque lo que decíamos ayer es que la curva entre la semana pasada y la de ahora muestra el nivel de aplanamiento ya, quiere decir que en breve puede llegar a empezar a disminuir, pero ya con que haya un aplanamiento que sean similares la cantidad de casos, al menos quiere decir que el sistema está estable.